Este fin de semana desde la planta alta de Hipergoli nos detenemos en la sección de los muebles para ofrecerle dos excelentes opciones de juegos de comedor y las imágenes muestran una versión para seis comensales que se integra con una mesa rectangular de unos 50 por 90 confeccionada en roble de lustre medio. Las sillas exhiben base de chenil y respaldos intervenidos con ratán. La vajilla dispuesta en originales platos de sitio es de porcional a suji de línea premium que se adquiere a granel. Las copas de vidrio templado se realzan con virolas doradas en tanto se completa la vista con cubiertos de tramontina y portabelas en composé. Damos una vuelta de página y le mostramos otro juego de comedor confeccionado en roble de lustre oscuro con mesa redonda y seis sillas tapizadas en chenil con respaldos de ratán. ¿Qué le parece la vajilla que se ofrece para tomar el té? Porcelana blanca para las tazas de buenas medidas y los platos. Ningún detalle quedó librado al azar y todo está previsto para presentar una mesa muy coqueta desde los individuales redondos bordados en canutillos en composé de verdes. En la mesa auxiliar plegable se dispone de una bandeja de acrílico que contiene la caja con infusiones y todos los utensilios necesarios para que la ceremonia del té sea todo un éxito. Mientras disfruta de las últimas imágenes que ofrecen para la teleaudiencia una variedad de racks o muebles para audioplasma y DVD, le recordamos que los días sábado puede abonar su compra en 12 cuotas con Ahora 12. Hasta la próxima semana.